Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el Evangelio del Domingo de Pascua. Y debo reconocer que, solo con humildad y con cierto temor, me acerco a este texto tan venerable, tan significativo, tan importante, para todos los que creemos en Cristo y lo proclamamos como Señor de nuestras vidas. Domingo de Pascua. El Evangelio está tomado en todos los años de San Juan, en el capítulo número 20. Acerquémonos entonces con espíritu de fe, pidiendo la gracia, por supuesto, de ese mismo paráclito que inspiró estas palabras y que les puede dar su sentido, su alcance en cada uno de nosotros. Con ese amor y con esa convicción, invoquemos la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mis hermanos, como de costumbre, tenemos el texto para compartir. Empezamos por el texto en español. A ver, aquí lo tenemos. Es el capítulo número 20 de San Juan, los versículos del 1 al 9. Leemos el texto en español primero. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro, hecha a correr, y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice, Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Son solamente nueve versículos y este texto tan importante, repito, este texto central de nuestra fe, nos conduce a la alegría del día mismo de la Pascua. Creo que nos era indispensable recordar aquí que para nosotros los cristianos, la Pascua es el centro mismo de toda nuestra fe. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y también litúrgicamente, la celebración de la resurrección del Señor fue la primera festividad litúrgica, hasta el punto de que la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II nos dice que la celebración del domingo se remonta al día mismo de la Pascua. Es decir, que si tenemos un día que es fundamental para nuestra liturgia, que es algo así como el eje de nuestra liturgia, y ese día es el domingo, pues se lo debemos, por supuesto, a la Pascua. De hecho, así empieza, ¿no? Así empieza lo que se cuenta en este pasaje, el primer día de la semana. En griego encontramos te de miaton sabaton, María, je Magdalene, pero observemos que ese miaton sabaton, es decir, el primer día de los sábados, el primer día de la semana, pues corresponde, por supuesto, a lo que es nuestro domingo. De hecho, pues la palabra domingo, en español se deriva de domínica, en latín, que quiere decir el día es domínica, o mejor dicho, la dies, porque es femenino en latín. La dies domínica, el día del Señor. Eso es lo que significa domingo. En otros idiomas, por ejemplo, en alemán, pues vamos a encontrar son tag, que no tiene que ver directamente con el Señor, o en inglés tenemos Sunday, que tampoco tiene que ver, pero en nuestro español, pues el día domingo está conectando precisamente con esta experiencia de fe, de te, de miaton sabaton, el primero, el primer día de los sábados. ¿Qué sucedió? Destacamos con ese fondo esmeralda los nombres propios o aquellas palabras que nos remiten inmediatamente al lenguaje arameo o al lenguaje hebreo o a los lugares de la época. En este caso encontramos a una mujer que estuvo al pie de la cruz y que tenía la aflicción, tenía la tristeza, podríamos decir, de esa sepultura a prisa que había tenido, que había recibido el cuerpo de Cristo después de morir. Aquí también conviene recordar, son datos interesantes, conviene recordar que para los judíos y seguramente para otros pueblos, el día empieza, el día empieza no a la medianoche, eso es relativamente próximo a esa costumbre, sino que el día termina con el ocaso y por consiguiente lo que viene después del ocaso ya pertenece al siguiente día. Cuando el sol se oculta, cuando el sol muere, ahí termina el día. Por consiguiente, lo que viene después de la puesta del sol ya pertenece al siguiente día, ya pertenece al otro día. Esto quiere decir que como Cristo nuestro Señor fue crucificado víspera de sábado, entonces al ocultarse el sol ya terminaba la víspera del sábado y por consiguiente ya empezaba el sábado. Esto explica las prisas con las que tuvieron que preparar el cuerpo del Señor y meterlo al sepulcro, porque todo eso había que completarlo en el curso de unos minutos bastante contados. La Biblia nos dice que Cristo murió cerca de la hora de nona, es decir, como las tres de la tarde, el sol se ocultaba siendo primavera, se ocultaba hacia las seis de la tarde, o sea que en esas dos horas largas, casi tres horas, tenían que resolver todo el problema de descender el cuerpo de Cristo y ponerlo en el sepulcro antes de que empezara el sábado, porque el sábado empezaba con el ocultamiento del sol del viernes. Espero estarme explicando. Entonces, lo que encontramos aquí es que esa sepultura era claramente indigna, claramente indigna de Cristo, indigna de lo que vivió Cristo, de su muerte. Y entonces, María Magdalena, en un gesto de piedad, en un gesto de amor, se acerca al sepulcro. María Magdalena, ergetay, proí, proí. Ese adverbio indica temprano, temprano. Y dice aquí, escotías, etí uses, estando todavía la oscuridad, escotías. escotía significa la oscuridad, es palabra femenina. Entonces, uses, es del verbo eimi, es un participio que está indicando estando todavía, etí, es una conjunción, estando todavía oscuro, estando todavía la oscuridad. Por eso dice aquí, cuando todavía estaba oscuro. entonces, Gemagdalene, ergetay, proí, escotías, etí, uses, eisto, nemeion, nemeion. Nemocine, es la memoria, nemeion, una palabra emparentada, es el memorial, es el monumento, monumento, es la manera respetuosa de referirse al sepulcro. no es, no es entonces simplemente una tumba y hay algo que, que es interesante en el uso continuo de la palabra nemeion y es que nemeion es una palabra que mira hacia el pasado porque es lo que se deja como memoria de una persona. Haz de cuenta como una, pues sí, como un sepulcro adornado que sirve para recordar a la persona pero en cierto sentido, en un sentido amplísimo, un nemeion es todo aquello que sirve para recordar y por lo tanto lo que nos lanza hacia el pasado y tal vez lo, lo más interesante de esta dinámica de la resurrección es que Cristo parecía atrapado en el pasado así como parecía atrapado por la roca del sepulcro pero la roca del sepulcro ha sido removida y el pasado no puede retener a Cristo porque Cristo no solamente es el que era sino también es el que es y también es el que va a venir. Cristo no está atrapado en el pasado sino que Cristo pertenece al presente y al futuro de la humanidad y del universo. entonces el primer día de la semana María Magdalena va proí temprano escotías eti uses estando todavía oscuro eis tom nemeion hacia el monumento hacia el memorial caiblepei y mira caiblepei ton lithon ermenon ectum nemeiu hay tres verbos que se utilizan en este pasaje de San Juan verbos que tienen que ver con ver tenemos el verbo blepo que aparece aquí este verbo blepo luego va a aparecer también el verbo jorao que es otro ver y luego el verbo feoreo que a veces se traduce por contemplar son tres verbos que nos indican la importancia del ver y esto es interesante porque algunas personas para burlarse de la fe para ridiculizar o menospreciar la fe presentan a la fe como una especie de afirmación sin evidencia y y la palabra evidencia está relacionada con videre con ver y resulta que en este pasaje que son apenas nueve versículos aparecen una serie de verbos el verbo blepo el verbo teoreo el verbo jorao que son verbos que tienen que ver precisamente con eso con ver ver lo que significa ver entonces caiplepeiton lizon lizon que es pues lizos es la piedra la piedra hermenon 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 un participio del verbo airo airo originalmente significa levantar pero también puede significar quitar quitar levantar veamos veamos como como traduce esto en latín dice ad monumentum y vaya no et vided lapidem sublatum a monumento entonces es la piedra quitada la piedra quitada repito el monumento no puede retener a Cristo la tumba no puede retener a Cristo pero es que me gusta el uso de la palabra monumento del memorial para que recordemos siempre que el pasado no puede apresar a Cristo así como la tumba tampoco pudo apresar a nuestro Señor entonces ahí viene una primera sorpresa ella va hacia la tumba con su corazón vuelto hacia el pasado los acontecimientos pues del viernes este ya es el día domingo el primer día de la semana los acontecimientos del viernes y lo que había sido Cristo en la vida de ella como había sido Cristo en la vida de tantas personas Cristo que había transformado todo que había cambiado tantas cosas entonces ella va mirando hacia el pasado pero el pasado se rompe el pasado se quiebra frente a la evidencia hay un hay un verbo aquí el verbo blepe ella ve y una característica de San Juan es que utiliza mucho más que los otros evangelios o evangelistas utiliza los verbos en tiempo presente y ese presente joánico ese uso del tiempo presente en San Juan tiene un impacto de actualidad es como si estuviéramos realmente allí en la escena blepeiton lithon hermenon ectum nemeiu ve la piedra removida del sepulcro la piedra removida del sepulcro que sucede entonces pues ella corre trejei del verbo trejo trejo es es correr trejei un corre entonces trejei un cai ergetai prosimona petron y viene prosimona petron hacia simón pedro cai pros ton alon maceten y hacia el otro discípulo este otro discípulo que es uno de los misterios bellos del cuarto evangelio es el discípulo amado aquí se le identifica con el discípulo a quien jesús quería del verbo fileo que es que es su querer entonces este es el discípulo amado este es el discípulo al que jesús quería nunca se dice en el evangelio nunca se dice en nombre de este discípulo se nos cuenta al final del evangelio que todo el evangelio proviene de este discípulo de un discípulo que ha leído la vida de cristo que ha visto su propia vida pues evidentemente desde el amor desde el amor y y esto es significativo porque el que se da cuenta de la resurrección es el discípulo amado observemos que el discípulo amado fue también el discípulo que estuvo al pie de la cruz el discípulo que recogió ese testimonio precioso de de cristo ese testamento precioso de cristo cuando le dice ahí tienes a tu madre y ella le dice ahí tienes a tu hijo entonces este es el discípulo que verificó la muerte también porque según nos cuenta juan este es el mismo discípulo que presenció cuando la lanza del soldado soldado al que tradicionalmente se llama longuino cuando la lanza del soldado traspasa el costado de cristo y brotan sangre y agua claro esa esa lanza que atraviesa el costado y esa fuente doble que brota del pecho de cristo están indicando la verdad de la muerte pues el mismo discípulo el amado discípulo que ha verificado la muerte es el que aquí más adelante nos vamos a encontrar que verifica que que el muerto no está y que cristo ha resucitado observemos que como el discípulo acompañó la muerte y como este discípulo pudo acompañar también entonces el proceso de de entrega del cadáver de cristo al sepulcro es decir como se pusieron las cosas en ese momento será este el discípulo que primero se dé cuenta de algo que ha sucedido y que trasciende completamente las leyes de la naturaleza trasciende completamente lo que nuestra razón puede explicar es decir el hecho mismo de la resurrección entonces ella va donde Pedro y donde el otro discípulo el discípulo amado la tradición ya desde el siglo segundo identifica a este discípulo amado con Juan y les dice entonces eran ese eran es del mismo verbo aireo o airó que nos hemos encontrado antes el verbo aireo lo debo pronunciar mejor el verbo aireo que es el 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 quitar no entonces así como la piedra estaba quitada del sepulcro entonces dice ella eran toncurion ectumne meyu se han llevado han quitado al señor se han llevado del sepulcro ectumne meyu es del sepulcro pero siempre recuerda por favor en esta explicación que en meyu significa el memorial es el lugar del pasado entonces se han llevado del monumento se han llevado del memorial se han llevado del sepulcro al señor ella utiliza una construcción en la cual el sujeto es desconocido eran han han quitado se han llevado quienes no sabemos pero aquí hay algo interesante aquí hay algo interesante y es que realmente hasta ese punto ella no ha entrado en el sepulcro no se nos dice que entró en el sepulcro el versículo anterior lo que nos dijo fue que ella simplemente vio cierto caiblepeiton liton hermanon ectumne meyu entonces vio la piedra removida o quitada de la tumba del sepulcro del memorial del monumento ella vio la piedra quitada y no se nos dice que hubiera entrado en el sepulcro como para darse cuenta que el cuerpo no estaba ahí pero para ella el hecho de ver que la piedra no está es suficiente demostración de que el cuerpo no está si la piedra la han removido el cuerpo lo han removido de hecho el verbo es el mismo el verbo que ella utiliza hermanon en el versículo primero proviene pues de airo y cuando ella dice a Juan y a Pedro eran ton curion ectumne meyu lo que está diciendo es con el mismo verbo airo es decir si se han si han quitado la piedra han quitado el cuerpo es la deducción que ella hace es interesante que veamos esta deducción por dos motivos primero para que nos demos cuenta como hay un lenguaje simbólico en esto lo que ella ve quitada quitada es la piedra pero lo que ella deduce quitado es el cuerpo punto número uno y punto número dos veamos la lógica de esa deducción quien abre una tumba para que se abre una tumba pues se abre una tumba diríamos para profanarla para quitar el cuerpo que está ahí entonces la preocupación la preocupación de ella es esa no ha visto o por lo menos no se nos dice no ha visto que se hayan llevado el cuerpo pero ella del símbolo deduce del signo deduce lo que estoy tratando de destacar es que el lenguaje que aparece aquí es un lenguaje donde los signos hablan de realidades ella no ha visto el sepulcro por dentro para dar fe de que el cuerpo se lo han llevado pero el signo de la piedra removida es suficiente para que ella sepa el cuerpo no está ahí es un lenguaje del signo y del significado entonces ella les dice eran del verbo se han llevado al señor del sepulcro se han llevado al sepulcro al señor que significa saber ukoidamen pu ezekan auton ezekan viene del verbo tizemi que significa poner entonces no sabemos pu o sea donde ezekan auton donde lo han puesto donde le han puesto esa es la la pregunta que ella tiene obsérvese la importancia del verbo oídamen aquí oídamen porque oídamen es saber y nos vamos a encontrar en el versículo noveno que otra vez aparece el verbo oídamen donde se dice ellos no sabían las escrituras aquí ella dice no sabemos dónde lo han puesto y ahí hay un pequeñito es una pequeño un pequeño interrogante que se puede plantear y ese interrogante es porque ella habla en plural tu lerunt dominum de monumento dice en latín han quitado al señor del monumento del sepulcro et neximus cierto u coidamen no sabemos uvi posuerum teum dónde lo han puesto no sabemos dónde lo han puesto esa es la pregunta porque ella habla en plural poner una especie de orden perfecto en las distintas en los distintos relatos no es tan fácil no es tan fácil porque la sucesión de los acontecimientos es vertiginosa las fuentes son varias y claramente estamos tratando con el recuerdo cuando esto estaba sucediendo pues la gente no estaba tomando nota y averiguando bien la cronología y todo aquello entonces ahí tenemos una dificultad cuando ella dice cuando María Magdalena dice no sabemos quizás está sugiriendo que no estaba sola es decir que estaba por ejemplo como hay otros relatos de apariciones del resucitado que estaba con otras compañeras no sabemos porque pues ella hubiera tenido que decir ucoida o sea no sé cierto oida es el singular oídame es el plural entonces ella hubiera tenido que decir se han llevado del sepulcro al señor y no sé dónde lo han puesto pero ella no utiliza ese lenguaje ella dice no dice ucoida sino no sabemos por qué lo dice quizás había otras personas queda sugerido para el estudio la reacción de ellos ellos no no discuten con María Magdalena la reacción de ellos es ponerse en camino excelcen un jopetros cai joal los macetes entonces excelcen desde exerjomay erjomay es ir exerjomay es salir salieron pues Pedro jopetros o jopetros cai joal los macetes salieron Pedro y el otro discípulo que hay erjomay ese verbo erjomay pues viene de se refiere a erjomay que es fueron al sepulcro salieron de Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro aquí traduce así un poco más un poco más elegante dice se encaminaron al sepulcro bueno entonces y que sucede etrejom es del mismo verbo trejo que significa correr etrejom de hoiduo homu entonces etrejones corrían es un está en pretérito imperfecto corrían hoiduo homu los dos juntos hoiduo duo los dos homu homu es juntos al mismo tiempo pero aunque los dos corrían caijo a los macetes proedramen tajion pero el otro discípulo proedramen has oído la palabra hipódromo es de esta misma de esta misma raíz hipódromo es donde corren los los caballos los caballos de esa raíz hipo de la raíz de caballo donde corren los caballos canódromo donde corren los los canes los perros autódromos todos esos vienen de este verbo trejo entonces el verbo trejo tiene sus verbos compuestos por ejemplo protrejo protrejo quiere decir correr adelante entonces caijo a los macetes proedramen tajion corría adelante más rápido o corrió por delante más rápido proedramen está indicando pues el el auristo fíjate fíjate como el el relato va saltando entre el tiempo presente y el auristo no y el imperfecto es decir nos nos permite ver la escena y también alejarnos de ella y reconocerla como un hecho ya sucedido entonces caijo a los macetes proedramen tajion tupetru corría más rápido que pedro corría por delante más rápido que pedro caí elten protos eistone meion y llegó primero al sepulcro llegó primero al memorial al monumento pero hay un gesto muy bonito se reconoce la autoridad de pedro ¿por qué? porque nos dice aquí precisamente en el texto del domingo pasado nos encontramos con este verbo con este verbo que es inclinarse para es agacharse y agachándose blepe y ya te vuelve a aparecer keimenata ozonia keimai significa acostar significa tender es la raíz de donde viene por ejemplo cementerio es donde están pues pues los que duermen ¿no? los que duermen los acostados los acostados entonces keimena significa tendidos o en el piso por eso por eso traducen aquí queimena que en realidad es un participio lo traducen por una locución adverbial en el suelo inclinándose inclinándose que hay para cupsas blepe keimenata ozonia ozonion ozonion que es ozonion es es una tela pero una tela fina evidentemente en el en la sepultura de cristo buscaron algún tipo de tela que fuera pues de cierta dignidad de cierta calidad entonces vio está en plural vio los linos aquí dicen las vendas no me parece que no 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 hace ajusta completamente yo creo que es más propio decir los linos porque es tela tela fina que se utilizó específicamente para esa ocasión entonces ve cierto estamos en el versículo quinto entonces inclinándose ve observa que está en presente plepe queimena taozonia tendidas tendidos los linos o regados tendidos que es a ver es que como traducimos dios mío queimai queimai es queimai es como si como tender no como se pone por ejemplo una tela sobre una mesa o sobre una sobre el suelo y tendidos los linos mentoy una conjunción adversativa sin embargo sin embargo partícula negativa sin embargo no entró él vio inclinándose bueno dice blepe y está en presente por eso te digo nos movemos todo el tiempo entre el presente y el pasado e inclinándose ve tendidos los linos sin embargo no entró ve tendidos los linos observa que blepe y está aquí en presente mientras que aquí lo tradujeron en pasado vio literalmente la traducción sería e inclinándose o y habiéndose inclinado ve tendidos los linos sin embargo no entró ahora ya llega Pedro ergetai un caisimon Petros acoluzón auto entonces viene entonces viene entonces también Simón Pedro aquí traducen llega también Simón Pedro acoluzón perdón acoluzón del verbo acoluceo que significa acompañar o que significa seguir llega Pedro llega Simón Pedro siguiéndole acoluzón auto calleizelzen eistonemeion y entra al al sepulcro el discípulo amado no había querido entrar antes que Pedro ese recinto de tal manera llena está lleno de la presencia del señor que no quiere no quiere el discípulo entrar antes que Pedro antes se dijo blepe del discípulo amado se dice blepe ahora se nos dice con respecto a Pedro y mira los linos tendidos están ahí aquí dice las vendas en el suelo tendidas caiteoreita ozonia keimena no solo eso caito sudarion joen epites que fales autu y también el sudario este es un caso raro de una palabra o un caso no tan frecuente de una palabra que nace en el latín la palabra sudarium nace en latín y pasó y pasó al griego y casi siempre el caso que uno se encuentra es palabras que parten del griego y que llegan al latín pero aquí tenemos la palabra sudarium que es del latín y que pasó al griego como se puede suponer la palabra sudarium pues está relacionada con sudor en su sentido primero tiene que ver precisamente con eso una un pedazo de tela que sirve como para secarse el sudor pero se volvió costumbre en muchos lugares cubrir con una tela el rostro de la persona es como una señal de respeto especialmente si se tiene en cuenta que muchas personas por enfermedad por vejez o por otro motivo pues tal vez tenían un rostro que no reflejaba plenamente la dignidad o el modo de ser de la persona ese es el sudario entonces Pedro ve también ese sudario ve los linos y ve el sudario y dice aquí se trata del sudario joen epites que falesautú el sudario que había estado sobre la cabeza sobre la cabeza no significa aquí sino sobre todo el conjunto de la cabeza de Cristo y aquí viene una notación que ha servido para que corra bastante tinta entre los exégetas y es que se nos dice lo siguiente que él vio los linos y el sudario el sudario lo propio de la cabeza y dice este sudario el sudario no con los linos tendidos los que estaban en el suelo no con los linos tendidos alá jorís sino separado jorís es esa parte aparte alá jorís y es aquí donde tiene su importancia el verbo entiliso 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 y que es entiliso entiliso es es plegar es envolver como como en este caso no había algo propiamente que envolver probablemente tendríamos que decir que estaba plegado eisgena topon eisgena topon tratándose de un trozo de tela porque esta descripción tan específica eisgena quiere decir en un lugar pero atención lo que está plegado pues está plegado en algún sitio todo todo está en algún sitio todo lo material está en algún sitio un vaso está en un sitio una piedra está en un sitio una planta está en un sitio todo está en algún sitio el énfasis de que sea eisgena gena es el el acusativo de de para indicar una sola cosa eisgena es en un lugar pero el énfasis permite afirmar en un solo lugar aparte si uno mira la traducción directa uno podría decir en un lugar pero es que al decir en un lugar la impresión que uno tiene es que ese un es simplemente como el artículo indeterminado como decir en donde está ese vaso en un lugar en una mesa en algún sitio y el sentido aquí cuando se utiliza ese esa construcción eisgena no da para decir que estaba simplemente en cualquier sitio que estaba en cualquier sitio porque no es no es cualquier sitio sino es en un solo sitio es es complejo el tema de este versículo 7 de Juan 27 es complejo ese ese uso de de la palabra ajena es decir ese acusativo que indica que es que es uno pues ha tenido repercusiones aquí tengo por ejemplo la traducción oficial litúrgica de la conferencia episcopal francesa entonces aquí dicen que estaba a esa plaza es decir que estaba en su sitio el sudario estaba en su sitio lo que parece claro es que este tipo de construcción no da para decir simplemente que estaba en alguna parte nosotros no podemos traducir jena por alguna parte en inglés uno se encuentra con esa traducción por ejemplo dice haven't been folded up in a place en un sitio en un sitio pero es que en un sitio está todo en un sitio puede estar repito una roca una piedra una planta una persona todo está en un sitio pues todo lo que es material está en un sitio de hecho esa es la definición de materia lo que está en el tiempo y está en el espacio que podemos concluir entonces que este tipo de construcción nos habla de un modo de disposición de las cosas que no es obvio no es obvio en qué sentido en el sentido de que en primer lugar están las vendas como traducen aquí o sea los linos de la sepultura están los linos el sudario está aparte está plegado o enrollado en su lugar dice la traducción francesa en un lugar aparte dice Straubinger en en su sitio probablemente eso podría ser una traducción en su sitio estaba en su sitio estaba estaba en 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 un lugar especial lo que yo quisiera es que no omitiéramos el valor de esta pequeña palabra la palabra ajena que aparece aquí y que está indicando que es un sitio específico en un lugar peculiar no estaba no con las vendas tendidas o con los linos tendidos a la joris sino aparte entre tilikmenon plegado en un lugar aparte plegado en su sitio probablemente sería pero Pedro no conocía esa escena todo eso era nuevo para Pedro porque Pedro no había estado en la sepultura Pedro no sabía cómo habían quedado las cosas ese es el caso de Pedro entonces qué sucede que Pedro no puede comprender la importancia de lo que está ahí entra el otro discípulo Tote entonces entra el otro discípulo el otro discípulo si había estado en la sepultura el que había llegado primero al sepulcro ahí está la noticia de la resurrección vio y creyó vio y creyó ahí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y podemos entender por qué el discípulo sabía que se había utilizado en la sepultura de Cristo el discípulo sabía cómo habían quedado las cosas y ahora el discípulo ve que está todo menos el cadáver del Señor María Magdalena decía se han llevado el cuerpo del Señor pero se roban un cadáver y tienen la precaución de quitarle las vendas o sea los linos estos y tienen la precaución de dejar el sudario en su sitio o en un sitio particular o en su lugar este no es un robo está todo menos Cristo no se han robado el cadáver de Cristo Cristo ha resucitado y esto es fruto de qué de ver el verbo aquí es jorao fíjate cómo ya apareció antes blepo cómo apareció teoreo en el caso de Pedro vio y aquí tenemos eiden del verbo jorao vio y creyó del verbo pisteuo creer vio y creyó esa es la fe udepo udepo significa hasta entonces no ede y san hasta entonces no habían comprendido este es oida el mismo verbo oida te acuerdas que María Magdalena había dicho ucoidamen u efe can autón no sabemos dónde lo han puesto y ahora aquí no sé nos está diciendo no sabían no conocían no entendían no sabían la escritura udepo hasta entonces no sabían ten grafen la escritura joti dei autón ecnecron anastenei ese dei autoritativo que significa lo que tiene que suceder no habían entendido que tenía autón él tenía que él tenía ecnecron anastenei levantarse levantarse la anastasis es el levantarse es la resurrección que él tenía que levantarse ecnecron de los muertos necros es muerto que él tenía que levantarse de entre los muertos es la noticia de la resurrección el centro de todo está en vio y creyó porque él pudo creer porque él había estado en la sepultura él sabía cómo habían quedado las cosas y él se daba cuenta este no es el robo de un cadáver aquí aquí hay algo más aleluya 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 gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos de los siglos